Amigos del Almohadazo, como siempre me da muchísimo gusto saludarle y en esta ocasión los saludo desde alguna taquería ubicada en el gran Distrito Federal. Déjame decirle que a pesar de que nuestra ciudad tiene algunos problemas sin resolver, en muchas ocasiones los mexicanos no dejamos de mover la boca, no piense mal. Estamos hablando en esta ocasión de comer la delicia del taco, algo muy mexicano y sin duda alguna hoy nos encontramos con los expertos. Platícanos por supuesto, ¿cómo es que inician los tacos El Güero? Platícanos. Iniciamos trabajando como todo el mundo, la necesidad de trabajar, la carencia en la familia y todo, pero así empezamos trabajando y aquí seguimos. ¿Ya cuántos años aquí en la colonia Moctezuma, güero? Exactos, 36 años. ¿Por qué el gran deleite del paladar, los tacos? Es porque era un negocio familiar, digo, mis hermanos los comenzaron ellos primero que yo, entonces sí, mis hermanos los mayores comenzaron en 1968. ¿Y cuáles son los tacos que más pedimos los otros, los capitalinos? Pues todos, ¿no? Digo, para todo hay mercado, para todo hay sabor y para todo hay gusto, digo, dependiendo. Un día se te antoja una cosa, otro día se te antoja otra, pero pues siempre como está, o sea, todo se vende, todo se vende. Seguimos aquí y ¿sabe qué? Ha llegado el momento de chameando y yo lo voy a hacer. Pues creo que estoy en tus manos. Bueno, calme, calme, espérate tantito. Creo que me tienes que enseñar, pues a servirle a la gente con una muy buena sonrisa, siempre amable, porque dicen que el cliente siempre tiene... Primero, es lo primero para mí, para mí es lo primero. Imagínense nada más que en gran parte de la ciudad, es importante, este es un dato curioso, en cada colonia de, por lo menos, de las 175 que se ubican aquí en la Venustiano Carranza, no me lo va a creer, pero en cada colonia, por lo menos, hay de 30 a 40 taquerías. ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es la técnica? ¿Cómo puedo hacer que le guste a toda la gente que vino el día de hoy a vernos? Ah, lo que pasa que eso, este... ¿Cómo te dijera? Es, este, es el sazón de nosotros, la magia de nosotros, sin miedo, porque no te corta los dedos. ¿Y eso ya no puede sentar? No, eso ya no salen. Este cuchillo creo que está más grande que tú y que yo juntos, cabrón. Ah, sí, pues... ¿Luego qué? Pues, mira, agarra tu, agarra tu costilla. ¿Qué tienes? Ahora sí, arriba, para el barro. ¿Aquí? Sí. ¿Y aquí? Sí. Cuidado con los dedos. Pero todos... ¡Ah! ¡Sí se puede! ¡Sí se! Pues aquí todos juntos, Juanito, mi querido Eric y un servidor. Despedimos cámaras y micrófonos hasta el estudio del almohadazo. Está bien caliente, cabrón, y acá también, y él también. Y mientras tanto, yo voy a seguir disfrutando de los tacos del güero en la colonia Moctezuma. Dile adiós, mete la cara ahí tan siquiera, oye. Bueno, pues ahí estamos. Saludos a todos. A mí me invitaron, ¿no? Yo siempre contesto, arroba, umar, guión, bajo, patino. ¿Tienes Twitter? ¿No? Pues invéntate uno, a ver qué cosa. ¡Vámonos!